En cualquier momento, Alteza Pues créeme que sé, que mal me porté Consecuencias tendré, yo lo sé Varia Silencio Soy el malo Muy bien Y raro también, más justicia por fin yo haré Pero escucha El momento llegó, no doy paso atrás Solo hay un camino a seguir Y que debo pelear, mi derecho a buscar Estoy listo, muy listo, tan listo Listo para triunfar El momento llegó que debemos luchar La victoria muy cerca está Y les juro que hoy preparada estoy Están listos Muy listos Muy listos Muy listos Listos para triunfar Es que podamos con esto Pues juntos apuesto que sí ¿Feliz? Dale a escucharme Tú lleno, no hay paso atrás Confían en mí Voy a salvarlo sin duda El momento llegó Un ideal nos unió ¿Estoy listo? Muy lista, muy listo Estoy listo Listo para triunfar Feliz tercer aniversario a Donovan, el maldito Daylit